Justo al oeste existe una aldea, los lugareños trabajan la tierra Llegó el alcalde, maldito y tirano, ya todo el pueblo tenía atorzado Con extorsiones, mentiras y miedo, se va sembrando el final de su era Y mientras tanto el final cosecha, se quedará lo mejor Tiene a su ché y maldito también, largo violento, brazo de la ley En la cantina tiene vía libre, habitaciones de hueste a canel Borracho ya pegará a ta mujer, disparará quien no le caiga bien Lo que no sabe que existe un lugar, serpiente de cascabel ¡Gracias! La soma al cuello te queda muy bien Árbol que cruje sabiendo que dé Fue que un bastardo encontró su lugar Serpiente de cascabel Los hombres tiranos colgarán el árbol del alcalde Los hombres malditos colgarán el árbol del alcalde Oh 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 ¡Suscríbete al canal!